Ella no más que yo bailo la clubia con gente, se pone muy delona por mi pueblo Ella quiere que me quede, yo la canto con nadie, tengo una mujer que yo veo para ella Yo voy a ir 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 a la vida Ahora sí que tu voz me desea, sabe, ahora sí que tu voz me desea, sabe Anda compa, toca a mi todo Para bailar con Micaela, anda compa, toca en un porro. Para bailar con Micaela, anda compa, toca en un porro. Para bailar con Micaela, anda compa, toca en un porro. Micaela. Micaela, la mujer que yo más quiero, ya me voy a dar a hacer un poco. Para bailar con Micaela, por favor me voy a bailar. Que me quede yo la canta con panita con un alba y no me vale yo por tira. Micaela, Micaela, la mujer que yo más quiero, ya me voy a dar a bailar. Ahora sí que tu voz va a ver este suave, anda compa, toca en un porro. ¡Hola, Micaela! Anda, compa, tocame un coro ¡Qué tranquilo que amora! Anda, compa, tocame un coro ¡Qué tranquilo que amora! Anda, compa, tocame un coro ¡Micaela!